Bienvenidos a otro tutorial de los musiquitos versatiles Esta vez vamos a ir con Libro Abierto, es una canción muy sencilla Y vamos a empezar con el requinto un poquito Y bueno, como vean, está muy sencillo el adorno Hace eso Y como se escucha luego en la canción, es una canción, un ritmo de bolero Este ritmo está muy sencillo Va bajo primario Los golpes abajo Bajo secundario Golpe abajo Bajo primario Y golpe abajo Los acordes de esta canción es La mayor La séptimo Y Re Las mismas acuerdes que en la canción de Sonora y sus ojos negros Está en tono de La, ya se ve Y bueno En la estrofa se la va llevando Entre La y Mi séptimo Y ya en el coro Pues mete el Re Como se ve En estas canciones de bolero Como hablemos A veces hay variaciones en el rasgueo Como por ejemplo No da los dos golpes principales Y nada más da uno Pero como ven Se salta un tiempo Se salta un tiempo Y normalmente usa este adorno De preparación Y pues Este adorno es importante Que vayas Así Ya que es un adorno Muy usado En todas las canciones de bolero La de Hablemos de Leir como Chata Milosa Y pues Está muy sencilla la canción Como vieron Unas pequeñas sugerencias Que les puedo dar Para esta canción Es Usar el adorno Ya les dije No concentrarte mucho Al ritmo Cuando la cantes Porque si te vas Concentrando En el ritmo Te vas a ir desconcentrando Primero Domina Perfectamente El ritmo Son ritmos Sencillos Un poco difíciles Cuando uno es principiante Y bueno Adil Camacho hace algo Al finalizar la canción Hace TUN Pasa a dominante Y pasa A relativo menor Y así Y así acaba la canción Acorde mayor Dominante Y relativo menor Porque el relativo menor Sus acordes se componen Por las mismas notas Nada más Cambia La tónica En este caso es La Y en este caso Es Fa menor Hasta aquí Dejaremos el tutorial El de hoy También muy corto Porque las canciones Son muy sencillas O sea Lo único que se te puede complicar Es el ritmo Y pues esta fue otra pedida Por otro compañero Y pues Espero que les haya gustado Que les haya servido Y pues ya sé que los adornos En estas canciones Son muy sencillos Pero Estos tutoriales Vas para principiantes Para personas Que apenas van empezando Con la guitarra Y pues Hasta aquí lo dejaremos El día de hoy Yo soy Gerardo De los musiquitos versatiles Así que Nos vemos en el Siguiente video Bye